Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Hermanas Ardín El día de hoy les traemos esta receta Es una receta muy deliciosa Es una receta que se prepara aquí en nuestro país Y pues por esas razones de que queremos compartir esto con ustedes La receta que vamos a compartir es coliflor en Iguaste Pero también vamos a preparar unas ricas tortitas para acompañar Esperamos que les guste esta receta y también la preparación Y aquí tenemos dos coliflor de tamaño pequeño, no muy grande Por eso compramos dos, aquí está el otro También tenemos rábano, vamos a picarlo Le vamos a echar limón y un poquito de sal Tenemos una cabeza de cebolla para la carne Dos aguacates para acompañarlo, hierbabuena Tenemos la pepita Y en nuestro idioma le decimos saquil Esto lo vamos a dorar, luego lo vamos a moler en piedra de moler Y lo primero que vamos a hacer es dorar la pepita Ahí tenemos nuestro comal Este es nuestro comal, lo vamos a poner en el fuego Vamos a limpiarlo Vamos a ocupar media libra de pepita La pepita es el ingrediente principal de esta receta A esto se le llama igual que porque se le agrega el coliflor Ahora lo que vamos a hacer es poner a cocer este coliflor Lo vamos a limpiar muy bien Nosotros compramos dos porque el coliflor es muy pequeño Y la verdad estuvimos buscando más grandecitos pero no había Por eso compramos dos Y de esas caprichos querido costa Por esta razón es de que debemos de limpiar muy bien este coliflor Porque normalmente traen gusanitos Si ustedes ven acá Este verdecito que ven ahí son gusanitos Y en el brócoli se ve menos Porque es verde Es menos va Ahí se mira muy bien porque es de color blanco Quizás algunos no tienen pero siempre hay que revisarlo Ya retiramos la pepita Miren como está doradita Y estos son todos Bueno no todos porque ya tiré algunos Aquí ven varios gusanos Pues eso fue lo que salieron del coliflor Y todavía camina Está vivo El otro todavía está durmiendo Sí como que está en su capullo todavía Aquí tenemos todo ya limpio Ahora se necesita lavarlos y ponerlos a cocer Ahora vamos a dorar la canela y el tomate Aquí ya tenemos el coliflor en la ollita Ya le agregamos agua y le vamos a agregar un poquito de sal Este es al gusto Vamos a esperar a que se suavice y luego lo retiramos Y le agregamos el iguaste También vamos a dorar la mitad de una cebolla No es tan grande Vamos a dorarlo bien A este le falta La canela pues ya está lisa Ahora la vamos a retirar Ahora lo que vamos a hacer es moler muy bien la pepita Aquí nosotros tenemos esta piedra Para los que no tienen piedra de moler Lo pueden hacer en la licuadora Solo que lo van a estar haciendo de poquito a poquito Para que no se desfunde la licuadora Aquí lo vamos a repasar unas tres Dependiendo de cuántas veces sea necesario Y miren Aquí repita Con unas tres veces queda bien finito Aquí ya tenemos la coliflor O el coliflor Este es algo que no sabemos en sí cuál es lo correcto Pero nosotros aquí normalmente le decimos Coliflor El coliflor Y pues esto ya estar viendo Ya dentro de un ratito pues lo vamos a retirar Porque ya se está suavizando Esta es la segunda pasada Que le da leti a la pepita Acá ya tenemos el tomate Y la cebolla bien doradita Esto también lo vamos a moler en la piedra Para que el sabor sea más rico todavía La pepita ya está bien molida Le vamos a agregar tres granos de pimienta negra Eso es para que le dé sabor Vamos a agregar te No 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 Ahora le vamos a agregar un poquito de agua Y ahora vamos a agregarle el tomate El agua donde se cocinó la coliflor pues lo tiramos Y ahora le vamos a agregar la pepita Vamos a pasarlo en un recipiente para que quede bien finito Y le vamos a agregar otro poquito de agua porque queda muy espeso Ahora lo vamos a revolver muy bien Para que todo quede parejo Y que se cubra todo lo blanco Vamos a dejar hervir una vez nada más Porque el coliflor ya está en su punto Así de que lo que queremos es de que solo agarre sabor nada más Ya está hirviendo Esto es rápido Hay que probarlo si le falta sal Pues se le agregan En este caso Creo que está bien de sal A nuestro gusto está bien Lo que ahora vamos a preparar son unas tortitas Aquí nosotros le echamos unas cuantas ramitas de Hierbabuena También le vamos a agregar sal al gusto Y también le vamos a echar cebolla picada Y ajo picado Todo esto lo vamos a mezclar Le vamos a echar un poquito de ablandador Con sané de res Y pimienta negra Vamos a servir la comida Le vamos a agregar El rábano picado Esto está muy delicioso Y sin faltar El rico aguacate Y listo Esta ha sido la receta que preparamos hoy Espero de que les guste Suscríbanse al canal No olviden dejarnos su like Comentario Y nosotras nos vemos hasta la próxima Adiós Se cuidan